El diputado del Partido Verde, Emilio Enríquez Lazar Faría, celebró la reanudación del diálogo entre la Secretaría de Gobernación y la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación para buscar una solución al conflicto magisterial. Luego de que la noche del mar, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que se reunió con integrantes de la coordinadora para restablecer el diálogo e intercambiar documentos con sus respectivas propuestas, además de pactar otro encuentro para el lunes 11 de julio, en su pliego petitorio, la coordinadora insistió en la suspensión definitiva o moratoria de la reforma educativa y amplió sus demandas a mayores recursos, así como resolver otros problemas como detenciones y procesos penales abiertos contra sus dirigentes. Al respecto, rechazó la posibilidad de abrogar totalmente la reforma educativa y dijo que lo que debe hacerse es mostrar que la reforma no es punitiva y que verdaderamente busca la calidad de la educación. Además, señaló que los legisladores tienen siempre una ventana abierta para recibir sugerencias tanto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como de la coordinadora y la ciudadanía en general. Finalmente exhortó al magisterio disidente a que permite el libre tránsito en todas las carreteras, pues ya han afectado demasiado a la sociedad y a la economía.